Hay muchas formas de llegar a una ciudad. Hemos preferido esta. Y he aquí lo que hemos visto en un día de su vida. Yo sé que nuestra vida es muy jodida desde que murió tu papá. Pero por ahora no me mortifiques con tu mundo irreal. Pero mamá, eres una gran música. El psicólogo del colegio es un inútil. Yo que en sueño reinventaba mi vida anterior, me he parado para cambiar de alma o de pellejo. Y he cambiado de pantalón. Hacer otra vida o hacer de la vida otra. Deshacer otra rima o acabar cualquier canción. Asiú. Deshacer otra트. Asiú.